Atención, piden llevar los EREs al Tribunal de la Unión Europea para paralizar la amnistía de los condenados. Atención, que esto es un escándalo sin precedentes, que estén utilizando un tribunal político para amnistiar por la puerta de atrás a los mayores chorizos de la historia de Europa, que son estos de los EREs. Bueno, es que es otra más. Me refiero a ellos, al gobierno, a los socios del gobierno y los que están ostentando el poder en España, pues lo que se les ha ocurrido es que para poder salvarse de todas las penas a las que están siendo condenados, pues para eso tienen a su disposición, pues desde el Legislativo hasta la Fiscalía, hasta el Tribunal Constitucional, todas las instituciones a disposición de los delincuentes. Entonces, cuando llegan y son condenados, pues o bien te montan una amnistía a través del Legislativo, haciendo una ley que ellos mismos se hacen para perdonarse a ellos mismos, porque son los socios de gobierno, y en este caso, pues se lo elevan al Tribunal Constitucional, que también está, por cierto, que lo quiero comentar, el Tribunal Constitucional tiene esta composición con el señor Conde Pompido, porque el PP negoció con el Partido Socialista que tuviera esta composición. Y entonces han asaltado a las instituciones y ahora, pues lo que están haciendo es, aquello que perdieron los tribunales, pues ahora se lo perdonan a través del Constitucional. Bueno, ¿por qué? Porque pueden, porque han pisoteado todas y han colonizado todas las instituciones y los poderes del Estado, pues están a disposición en gran parte, pues de esta banda, porque son una banda entre unos golpistas, otros que son filuetarras o heredores de los terroristas, delincuentes, bueno, pues ahora que ellos mandan, pues han decidido que se perdonan a ellos mismos. ¿Que les condena un tribunal? Pues ellos le sacan de la mano un recurso al Constitucional. Y ahí tienen al señor Conde Pompido y todos los exministros y miembros del Partido Socialista, pues perdonando a sus amigos y ya está. Y hemos perdido el Estado de Derecho. Esto no es una democracia, señores. Esto es otra cosa. Esto es el ejercicio totalitario del poder. Hemos perdido el imperio de la ley. Han convertido al Tribunal Constitucional, que no forma parte del poder judicial, que es un órgano de garantías constitucionales para que si en algún momento alguien ha sufrido en sus carnes algún proceso de detenimiento judicial o administrativo donde no se han respetado sus derechos fundamentales, pues pueda acudir ahí. Lo han convertido por la puerta de atrás a base de corrupción administrativa en un segundo Tribunal Supremo para blanquear. ¿Han conseguido blanquear a ETA? ¿Cómo no va a blanquear a Chávez o a Griñán? Pero si el propio presidente actual, Juan Manuel Moreno, de la Junta, cuando Griñán iba a entrar en prisión por sus delitos. No puede haber un chico malo o piense diferente que yo, no, por sus delitos. Se opuso porque tenía un cáncer de próstata, no sé qué, tal. De pronto, un cáncer súbito que nadie conoce y de pronto se convierte en la herramienta para que no entre. Hemos ganado tiempo y a día de hoy, pues está exonerado de la cárcel, que no de las penas. Pero claro, la máquina de fango y cash de esta izquierda traidora le da la vuelta y parece que están exonerados. No es verdad. Están exonerados de algunos delitos y de sus penas, pero otros siguen ahí. Y eso la gente no lo sabe. Parece que prácticamente los hemos atropellado. No han tenido las mismas garantías que cualquier español. Pero eso sí, muchos más medios. Porque yo conozco muy bien al PSOE Andaluz. Allí no han escatimado medios. Allí los mejores abogados han estado defendiendo a los malos, a los que se han llevado el dinero de los desempleados de Andalucía. Y ahora resulta que hay que pedirles perdón. De aquí a poco vamos a tener que indemnizarlos. Cuidado, que no tardaremos en recibir esas solicitudes. Tenemos que darles bonos de cocaína y para las prostitutas. Sí, lo que pasa es que se van a tener que cambiar de sitio porque el Puticlub de referencia le han puesto una farmacia 24 horas. Allí pueden ir a por drogas de curso legal. Se quedaron sin clientes. Claro, claro, claro. Se han cortado el grifo de la UTA. Dicen, oye, pues cerró aquello y aquello ahora es un negocio absolutamente legal y da un servicio estupendo a toda aquella zona. Pero es que es inconcebible con qué desfachatez cogen y ahora empiezan a... Porque vete a casa, disfruta lo robado, ¿verdad? Disfruta lo indultado, en fin, todo este enjuague. Pero yo, para que, en fin, como contraste, si han blanqueado a Arnaldo Otegi, condenado por secuestro, ¿qué no van a hacer por alguien que solo ha hecho robar qué dinero? Y democracia y libertad. Bueno, si han blanqueado, si han anistiado a cañar un golpe de Estado... Muy rápido, 30 segundos. Bueno, es que están los de Bildu, es que están soportando al gobierno y ya está. Y las listas de Bildu, lo hemos comentado aquí también, es que tenían a condenados por terrorismo, que tenían que haber ilegalizado ese partido. Bueno, pues están todos blanqueados, están blanqueados los golpistas, están blanqueados los golfos, están blanqueados todos, todos, los que han robado, los que... todo, todo. Porque era el dinero de los parados. Es que no se puede ser más miserable que robar el dinero de aquellos que más lo necesitan. Pues así estamos. Pues amigos, efectivamente, cuando en una democracia gobiernan los ladrones y los mangantes, se acabó la democracia. Y lógicamente que gobiernen los mangantes y los ladrones y los terroristas, pues depende del pueblo español. Efectivamente, es verdad que nos han dado un pucherazo de esos que hacen época, de los que les gustan, esos pucheros que les gusta el señor Jara. Pero sigue habiendo gente que está con ese pensamiento de odio de ese tarismo que representa a la izquierda.